Me explotan Piche Krauser culero Nuestro Quijote de la Mancha ¿Si es aquí? Me están dando un montón de hierbas No por allá se puse güey ¿No lo puedo subir? ¿Entonces para dónde es? No creo que sea para allá Bueno Voy para allá Ahora no presenté el video muchachos Porque andamos tristes León Solo te lo diré una vez Así que escucha Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Si corres Podrías llegar antes de que sea una de ellos Ah, así que tienes corazón después de todo ¿Debería decir gracias? Si, deberías Se acabó el descanso ¿Cuál descanso? ¿Cuál del reloj? ¿Cuál es el descanso? Una llave Seguimos desanimados y tristes Bienvenido Tengo una buena selección en oferta, forastero Cada detalle al dedillo Así es como se hace Vuelve cuando quieras Hola Ian, ¿cómo estás? La torre del reloj Aguanta Ashley Aquí hay cuervos, amigos Aquí estará el nido ¿Itaboos? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Señor Kennedy, sin embargo, me temo que se acabó. ¡Expulsad al intruso! Si no pudieron antes, no van a poder ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ahí viene! Rayos ¡Suscríbete! 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 No está mal, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Se murieron? ¿Los que estaban ahí se murieron? ¿Cómo se murieron? ¿Fue con la piedra que avete? ¿Sí, verdad? Creo que mi cuerpo ya no. Porque mi cuerpo así como que si te dan cuenta. ¡Vamos! 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 Tuve que hacerlo, amigo. ¡Cortadle la cabeza! ¡No! ¿En serio? Lo siento, ocupado. Mierda, mi protección. No puedo caminar. No puedo caminar. No. Mierda! Mierda! Lo logramos. Hola Spirit, ¿cómo estás? Ah, caray. ¿Cómo le hago, entonces? ¿Cómo le hago, amigos? No puedo caminar. No puedo caminar. Vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Venga, lleva! Un forastero. ¡Vamos! Bienvenido. ¡Oh! ¿Qué compras? Como nuevo. Tarea fácil. Prueba eso a ver qué tal. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Ok. Ah, se me dio. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Hola Alejo! Hay un tesoro en la estructura. ¿En la estructura? Está bien caro, ¿verdad? Sí, 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 está bien caro. Y así he entregado a la chica como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia... ¡Sablas demasiado! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No! ¡Tú, patón! ¡El civilizado! ¡El... ¡Salvaje! Yo hubiera hecho lo mismo ya. ¡No! ¡También se convierte en cosas! ¡Dios mío! ¡Señor! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡A el último acto! ¡No es usted más que una extremidad, señor Kennedy! ¡Así que no se emocione! ¡Su mejor destino ya ha terminado! ¡No me metas en tu mierda de guión! ¡Bueno! ¿Por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡Improvisen! ¡No! ¡Yo nunca la enemiga irregular! ¡Para ir a o muer! ¡Como desees! ¡Cualquiera de estos me muere! ¡Uy! ¡Abra! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Es usted un maestro del morero? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa lengua, mi señor. ¿Qué van a pensar de usted? Es intención por él. Una fuerte venta en mis ángeles. ¡Jabalón! ¡Muertito, jabalón! ¿Qué ha dolido? ¿Estás sufriendo? ¿Concernado? ¿Qué sufrimiento? ¡Me encanta! ¡Maldito, enano escaroso, estúpido! Nunca deberías haber inactado, hijo de ti. ¡Adiós! ¡Te voy a mandar al infierno! ¿Por qué huyes? ¡Pero insolente! ¡Primero la caída! ¡Las orejas! ¡Muy con las uñas! ¡Los ojos! ¡A el final! ¡Muy con las uñas sonido!! ¡Tja la misma puerta! ¡No tiene eran las muchas ma 29 Ottocos! ¡Muy con esas 자�askeras! ¡No czy 48 Survios! ¡Te voy a dar la carrera! ¡Muy con las uñas! No, ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos son? Yo pensé que hay que ocurrirse o se morir. ¡No! ¡No, no, 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 no! Señor, oscórgame tu poder. Voy a hacer que te callas de una vez. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Pinche viejito castroso, eh! ¡No, bárbaro, el güey! ¡Bárbaro! ¡No, ma! ¡Me cayó bien gordo! ¡No manches! Yo dije, ya la tercera ya se muere ¿Cuál? Eran cuatro o cinco golpes, oye ¡Ey, cómprate! ¡Cómode, tranquila! Traje niños ¡Ay, perdónenme, perdónenme! ¡Perdón, niños! ¡No aprendan eso! ¿Y cómo paso por esa... ¿Por allá? Para aparecerlo Vientos, amigos, lo logramos No hay tiempo que perder Lo logramos, lo logramos, lo logramos Hola, John, ¿cómo estás? Bienvenido al stream Perdóname, Coldskill, perdóname, perdóname Es que me están diciendo aquí en el stream Que hay niños, perdónenme Pero es que es la euforia de Matar un bicho de esos Y de ese tamaño El Krauser ¿A dónde vas con ella? El Krauser No era una araña Era una waltz Bueno, pues vamos a ver, amigos Adiós Sí ¿Qué pasa? Le fallé, señor mío. No fui capaz de cumplir con mi cometido final de mantener al niño lejos de los caminos del mal. Ya vi signos del mal temperamento del señor Ramón en sus años mozos. Cuando descubrió que una sirvienta se burló de él llamándolo Pulgarcito a sus espaldas, la convocó a sus aposentos. Tras obligarle a arrodillarse ante él, Ramón roció su rostro con un vial de veneno que llevaba en el bolsillo. El joven señor observó con una sonrisa como su sirvienta se retorcía de dolor mientras la piel de su cara se derretía. Su malvada mueca aún se me aparece en sueños. A medida que pasó el tiempo, la maldad de Ramón no hizo más que acentuarse y pronto ese culto infernal se daría cuenta de que podía devorar su vulnerable corazón. Malditos demonios. No manches, este Ramón era... Terrible, 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 terrible. Perfecto, me libro de nadar. Ok, primero vamos por esto. Mierda. ¿Buscas algo? Fin del capítulo amigos, para los que están en YouTube nos vemos en otro capítulo.